Hace poco hice un vídeo de Shadow, que no sé si subiré antes que este porque debería terminar este vídeo más rápido que el otro Y mientras buscaba imágenes para el vídeo me salió esto, y yo dije WTF Luego mientras seguía con el vídeo de Shadow me pregunté si había un fanfic de este chip tan turbio y extraño Y de eso hablaremos hoy, resulta que hay 27 historias en Wattpad sobre esto Así que leeremos una de estas con Iman Scringe y Shitpods Comencemos con esta mierda antes de que me arrepienta Muy bien, el que vamos a leer se llama... Lindo vestido Mierda, ya me arrepentí La historia comienza con Sonic y sus amigos en una fiesta Todos disfrutando Inakles en una esquina, tomando refresco y cuestionando todas sus decisiones de vida que lo llevaron allí Soy ese Lástimosamente no podía irse, porque sería una falta de respeto para su amiga Mierda, estoy leyendo el guión y ya leí lo que sí Cita textualmente Jugaba con sus rastras, viendo que a pesar de que Amy se esfuerzo por traer a todos, aún faltaba alguien Nackles sabía quién faltaba, pero se negaba a decir quién era Solo porque ese alguien hacía que su mirada ardiese y su corazón me empezase a decir Oh no, Nackles No con Nackles No con Nackles Nackles reflexionaba sobre cómo conocía a Shadow y de qué probablemente se estaba enamorando de él Algo imposible, pues era el guardián de la esmalda maestra Él no podía enamorarse Lo suyo era los puños, no enamorarse Vamos Nackles, soporta ante el control del fanfic No dejes que tome tu mente En ese momento ya a Shadow visitó textualmente Shadow está usando un vestido Pero no cualquier vestido Un rosado holandés con una cinta sentando su cintura Con un escote de corazón dejando ver el pedace blanco de su pecho Con una falta que le llegaba unos dedos por arriba de sus rodillas Era hermoso Ok, iba a dar un grito de dolor, pero creo que puedo soportarlo Bueno, mentira, sí grité, pero no lo grabé Ante este hecho, Nackles se volvió boom y cayó ante el poder del fanfic Nackles no entendía por qué puta Samuel porque Spina está usando vestido Ni yo tampoco, mi perdido amigo Luego de verlo, durante un rato más A Nackles le empezó a sangrar la nariz Cada palabra que leo y transcribo se pone peor Sonic estaba muy confundido, así que le preguntó a Shadow por qué el vestido Y Shadow dijo que ese día se pensó que se vería cool con eso Sonic queriendo agarrar a Shadow le dice que se ve bien Y Nackles empieza a golpear la mesa como un chimpancé Pero estaba muy lejos de todos como para que alguien se diera cuenta Shadow se siente a su lado y se pone a hablar de lo genial que era la reunión con Nackles Nackles no tenía ni puta idea de que decir por culpa del poder del fanfic Terminando por decir No, 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 no voy a leer ese día Unos días después de la reunión, Nackles aún tenía tiempo antes de volver a Angel Island Cito textualmente por qué es tan doloroso de leer y quiero que sufran conmigo El corazón de Nackles se aceleraba cuando pensaba en Shadow No solo por la confusión que su apariencia reciente le causaba Sino también por los sentimientos encontrados que albergaba hacia él El fuerte Kidna había desarrollado sin darse cuenta Un enamoramiento por el misterioso eliz oscuro Nackles recordaba como Shadow solía ser un elizo reservado y serio Con una persona impenetable Pero últimamente había notado un cambio en él Shadow parecía más abierto Más dispuesto a mostrar su lado vulnerable Y ese vestido le da un toque de delicadeza que encajaba sorprendentemente bien con su personalidad Observando como el vestido que hondeaba con el viento El Kidna no pudo evitar sonreír Se dio cuenta de que no solo no le molestaba Sino que le gustaba ver a Shadow tan seguro de sí mismo Esperando las formas de expresión La valentía y la determinación de Shadow siempre habían atraído a Nackles Pero ahora había algo más Algo que despertaba emociones más profundas en él Nackles suspiró profundamente Aprotó los puños, su corazón hacía con fuerza y no podía evitar vencir mariposas en el estómago Cada vez que pensaba en Shadow Es un sentimiento que había intentado ignorar Pero que, al parecer, se había vuelto imposible de ocultar ¡Duele! ¡Solo duele! Nackles se quedaría dando vueltas por el parque Por 400 millones de años Hasta que escuchó a un niño llorar Confundió por el sonido a Nackles investigado Dándose cuenta que el llanto provenía de unos arbustos Cuando revisó, Shadow estaba controlando al niño Otra vez con el vestido Nackles le sofre de ayuda Y Shadow le dice que el niño perdía a su madre Y que sí puede ayudarlos Nackles obviamente aceptó Luego de caminar y platicar un poco Nackles le preguntaba ¿El por qué eso no me interesan los vestidos? Shadow le dice que solo le gustan y ya Nackles quería saber más Pero no preguntó Está bien, no puedo preguntar Definitivamente lo quería saber Shadow se dio cuenta de que Nackles no tenía su número Así que se lo iba a pasar después Encuentran a la madre del niño Y esta les agradece por su ayuda Nudillos y Sombra le dicen que no es por nada Y la señora le dice que son una linda pareja Sombra le dice que no son pareja Y la mujer sigue con esa huevada hasta que se disculpa Poco después llegan unos huevones a burlarse de Shadow Por su forma de vestir Shadow les dice A ver, hijo de tu puta madre ¿Con quién crees que te estás metiendo? Shadow los amenaza para que no se vuelvan a meter con sus vestidos Y a Nackles eso le prende Por alguna bizarra razón Nackles ha estado un problema con este fanfic Gente, antes de continuar Quería agradecerles Pues ya somos más de mil suscriptores Una disculpa por no decirlo al inicio Pero no quería intervenir tanto en el video principal Como sea Este ha sido un gran logro para mi Y agradezco su apoyo Y el como Han tenido un interés en mi canal Espero que me sigan apoyando Pues el canal está teniendo un cambio Para tener un contenido muchísimo más variado Ahora sí Tenía otro fanfic grabado Pero pues No era tan mal Así que lo cambié Por ende para rellenar el video Voy a poner el capítulo 1 Del otro fanfic Titulado Juntos en la soledad La historia comienza con Nackles En una bella y pacífica noche Viendo a las estrellas Hasta que de repente Escucha una estrella sonido Alertado Nackles pregunta ¿Quién está ahí? Soy yo Dice la voz saliendo de la oscuridad Nackles Confundido por la presencia de sombra Al puerco spin Le pregunta el porqué de su llegada Shadow le dice que estaba harto de su casa Porque siempre vienen Sonic y sus amigos Y no es que los odie Pero le gusta estar rodeado de gente Muy bien El fandom de Sonic Debería dejar de hacer A mi badass favorito Un antisocial De hecho Mencioné esto en el video de Shadow Vayan a verlo cuando salga Y si ya salió Vayan a verlo De una vez Nackles le dice Ok mi pana Quédate Mientras no digas nada Todo bien Un grande Nackles Defensor de las antisociales Nackles Sigue mirando las estrellas Pero ahora Shadow se pone a su lado Nackles Se lo queda viendo Que el que ni se movía Un pensamiento cruzado por su cabeza Ok ok Estoy cansado de este tipo de cosas En fanfics Quiero hacer sus porquerías Háganlas bien No alarguen las historias Con un Un pensamiento cruzado por su cabeza Eso solo suena como un ensayo El cual necesita 500 palabras Y se está alargando a propósito Solo di Se preguntó ¿Esto que acabo de decir es una excusa para no avanzar? Sí Pero aún no quiero morir ¿Y si se había quedado dormido? Con esa mente Se acercó con cuidado y en silencio al erizo junto a él Se acercó Lo suficiente como para ver su rostro Como para ver si estaba en lo cierto Y comprobar que ese erizo estaba dormido Estuvo analizándolo un par de segundos Hasta que el par de ojos de rubí Se abrieron de golpe para observarlo directamente Eso sobresaltó un poco a Lechidna El cual detrosilló rápido ¿Qué haces? Preguntó Shadow mirando al extrañado Nada Solo que ya se te había dormido Eso es todo Se defendió Oh no Ya está empezando Oh mírala Oh no no Ya está empezando Me arrepiento de este oído ¡Una arma aquí! ¡Noooo! Bueno Luego de eso Shadow procede a irse Knuckles Aliviado porque ese random se hubiera ido Pudo continuar con el resto de la noche Y día normal Shadow reaparece Y Knuckles se lo queda viendo por mucho rato Esperando una explicación ¿Qué? Dijo Shadow Knuckles pregunta ¿Otra vez te molestó a Sorik? Shadow le contestó que no Confundido Knuckles le preguntó ¿Qué hacía ahí? Esta vez Shadow le dice que su isla es muy pacífica Así que por eso Sí va a quedar ¡Pincho Koopa que eres Shadow! ¡Minio paga de la renta por ocupar su espacio! Knuckles como buena onda que es Le dice que se quede sin más Solo que no lo molestó Incluso con todo y el trato Knuckles sigue inseguro de tener Un Ocupa en su isla Pero ya que Las cosas pasan por algo Solía decirle Amy ¡Tama! Esa frase no me da buena espina O bueno Por lo menos en fanfics Con este pequeño trato Termina El capítulo 1 Bueno gente Espero que les haya gustado este video Perdón si es que llegué a traumarlos Pero no tengo plata Así que no podré pagar el psicólogo También que soy un fan de estos chips Los respeto Pero no pueden esperar que no me quiera morir Luego de leer fanfics Como el primero ¡Sayonara chicos! Nos veremos Hasta la próxima Chao chao Hasta la próxima Y recuerden Si este video tiene apoyo Hablaré de otro chip